porque que que feo te comandó hoy usted queda normal normal para normal se supone que una persona normal hace locura saludable la leche salud es que viene con muy oscuras las tengo que estar meneando mucho aquí la del para acá para acá para la capa chica para ver mira ahí está diferente miraba y bien cabal sale y bueno que ya que va a dar el whatsapp dice niña lily va a dar el whatsapp de esta no lo puedo el zapato le puedo dar porque no tengo mi gusto si ustedes quieren cortar y la aguja no la gusta la que? la aguja la de aguja la que le manden aguja no me gusta coser y que tiene para que coser hija es para que de la meta a la ropa para coser la ropa mal pensada por eso depende pues si vas a dar el numero si o no no tengo whatsapp bien tiene yo me la descargué es la simple mentira de todos hoy en dia no tengo teléfono si no tengo teléfono para que les compren y tienen dos no tengo whatsapp no soy muy feo no te quiero dar el numero jajajaja pero no media vez le gusta la persona y es anotarlo 70 y algo de tengo igual voy a poner los huijos de una vez ahí le pone ponerle por juicio y la parte wow no pues sí no ya la vez y jajaja No, fíjese que yo no. Ajá, me fijo. Yo no doy el, el número. Ajá, sí, porque la primera vez que yo lo di, este, fíjese que a mí. Le mandaban recaditos. No, me llegaron muchos, o sea, unos, unos. Unos homies bien raros. No, o sea, comentarios, o sea, que me escribían cosas bien raras, ajá, y que me insultaba. Y no le mandaban extraterrestres al lado, de lo que apenas reproducen. Bueno, por eso, porque yo una vez dije, o sea, ¿por qué voy a estar suponiendo que alguien me diga hasta hija de si no me conoce? O sea, y además están insultando a mi madre, ¿verdad? O sea, obviamente. Yo por eso mejor yo no doy el número de WhatsApp, ¿verdad? Y tal vez muchos van a decir, ah, que no sé qué te potequilla ya. Yo creo que con esto ya le quitaste la moral a la Lili de dar el WhatsApp. ¡Se cancela! ¡Hasta Lili gana verlo! ¡Se cancela el concierto! No, no hice eso, porque la niña Lili si le hubiera querido dar, pero ella lo hubiera dado. Ajá, cabal. Si se lo hubiera querido dar, ya se lo hubiera dado. Pues si yo viera, se lo agarra. Y no lo tiene todavía, pues, no lo tiene todavía agregado. Ella dice que me escriben. Ah, pues con razón se lo agarra. No, Pati, Pati, ¿qué tienen, Pati? Que no es un pati, no sé qué, con una camisa rosada que usted usa. ¿Dónde está taco? Sí, taco. A taco. ¿Dónde está taco? O está con un pantalón, ¿no? ¿O solo la cara? No, está con un pantalón y una camisa como rosada. Ah, ese sí. Porque en ese donde pone esta hoja con la ropa, por ejemplo, ahorita no así. Bien capeada, tiene que cada ropa, cada mudada que pone en el día, ya está pendiente. ¿Qué vas a hacer? Sí, mi amor, llámame como... O sea, ella sola se hace la función completa. No sé si es obvio o no obvio. O sea, ustedes tienen algo que contarnos. No lo digan, después ahí les van a estar diciendo cosas. Ajá. Yo les dije que... Si uno siente algo, o quiere algo, o tiene planeado algo, a veces no es muy bueno contarlo tan público, sino que son las personas de confianza. Yo con la Pati estábamos diciendo que queríamos poner un restaurante juntos y ir a la cancha correjunta. Pero ella no me contesta los mensajes. A ver, a ver si les entendí, espérate. Mira pues, a ver si les entendí bien raro. Queremos poner un... Nosotros con la Pati queremos poner un restaurante y queremos ir a correr todas las tardes a la cancha. O sea, que tiene que verlo de poner un restaurante con ir a correr. Es que son parejas, por ejemplo. ¿Cómo? Pareja de cocina, pareja de... Pareja en la cocina, pareja en la cancha. Pareja en la cocina, pareja en el trabajo, pareja en la cancha. Parejamos todo, hijo. O sea, que entre ustedes, ustedes van a pareja a dos y las otras en para la otra. Ajá. No, yo siempre amé a pareja a vos entre las dos. Ajá. Ya, ahí va a venir. No, eh. No, eh. Ahí es, espérate que no está en el... ¿En cómo le llaman? En el nombre... ... me recuerdo cómo le llaman a la onda esa pero bueno ahí va a estar escrito y ahora pura pura igualita neymar o que lo me lo tocan a dos siete vueltas así está haciendo la como y hay unas mujeres que se les hace para un lado y no andan con tanto ayoriqueos que son de plastilina le peguen ropibos le endereza no mentira pati 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 son mentiras si no quito la cabeza o dirección de la cara es que como es que como hoy dormí espantos y la andaba y para que para que dejen de comenzar a pensar más nos vamos al corte y nos vamos a lupe a lu